El clan del Golfo que administra la ruta migratoria por el tapón del Darien habría recibido 62 millones y medio de dólares por ello en 2023. En su llamado a no dejar solas a las víctimas que emigran por las rutas de ese clan, Human Rights Watch hizo un retrato del horror al que estas son sometidas. Realmente uno aquí se encuentra con muchas cosas que uno no se imagina y obstáculos que uno tiene que superar y cosas que uno no creía que las iba a hacer y que iba a pasar por esto y mucha gente no las supera. Fue horrible porque teníamos que cruzar y en el cruce se llevó a dos haitianas a la otra orilla del río, la arrastró el río. Estos testimonios serían comunes para 500 mil migrantes de distintas nacionalidades que atravesaron el tapón del Darien en el 2023, según el informe de Human Rights Watch y quienes se tienen que afrontar con los llamados coyotes al servicio del clan del Golfo. Muchos controlan las rutas, deciden qué caminos se toman, qué caminos no se toman y se enriquecen a costa de estos migrantes vulnerables, de estos solicitantes de asilo que están buscando un futuro mejor en su mayoría en los Estados Unidos. Organismos de inteligencia del Estado reportan que esta organización ilegal se hace 125 dólares por cada migrante que cruza el Darien. El año pasado el clan del Golfo habría obtenido cerca de 70 millones de dólares solo controlando las rutas del tapón del Darien. A eso se le suma, por supuesto, el tráfico de cocaína que también ocurre en esta frontera entre Colombia y Panamá. Lo que Human Rights Watch pudo documentar son los vejámenes a los que son sometidas las personas que pasan por este corredor. Les roban, los paran en la selva, los emboscan, los separan en grupos, les roban plata, les hacen inspecciones de todo el cuerpo para ver si tienen dinero, abusan sexualmente de las personas, en algunos casos violan a las mujeres que cruzan el tapón del Darien y a las niñas. Personas de más de 70 países de todo el mundo cruzan el tapón. Chinos, afganos, etíopes, indios. Quienes se encuentran al acecho de los migrantes tienen una tarifa especial para transitarlos. Cuando estas personas que llamamos rutas VIP, pues les ofrecen un transporte en lancha que los lleve más adelante del tapón del Darien en Panamá o algún tipo de paso terrestre en mulas. Aproximadamente el 20% de las personas que atraviesan son menores de edad. De familias que están por allí cruzando y en consecuencia también las necesidades de los niños y niñas. Entonces nos hemos encontrado con una situación humanitaria bastante compleja. Según las Naciones Unidas, se estima que 200 personas han desaparecido en esta selva en los últimos años. ¡Suscríbete al canal!